Reportero en la Ciudad Reportero en la Ciudad Reportero en la Ciudad Reportero en la Ciudad «Antes era el Camino Pitijal» el que también estaba en estas condiciones «Ahorita ya es Francisco Villa» «Bueno, esta calle o carretera o avenida o como quieran brecha, como quieran llamarle no ha avanzado nada, no hay banquetas hay poco alumbrado público y vaya que es necesario ustedes ven que la circulación aquí es buena hay muchas personas que lo utilizan Así que tiene que llegar el tiempo en que esta se convierta en una calle pavimentada y por supuesto en una excelente vialidad y una excelente opción para moverse por esta zona.